Quizá haya gente en casa que esté pensando, sí, claro, mucho criticar a los que desean volver a lo natural y vosotros, ¿qué? Ahí, contaminando. ¿Qué pasa con la contaminación que genera este plató después de media hora de programa? Pues no pasa nada, amigos, porque somos un programa 100% bio. Dale, Valeria, cuéntale, cuéntale a esta gente. El único, prometo, el único residuo que generamos es que, ¿qué? Correcto. Que ya por edad ya tiene que ir al contenedor marrón. Al marrón, yo voy al marrón. Hasta el chopet de los bocatas del público es, os juro, de cerdo criado personalmente por Jordi Évole. De verdad, ¿eh? No, no, les da masajes, una cosa. Todavía podría quedar algún suspicaz en la... Ya, pero ¿y los focos esos qué? Eso chupa muchísimo. Eso es como Terminator en una rave en Lomonegros. No. Ah, nada, tampoco, tampoco contaminan, porque toda la luz del plató viene de Pablo Ibarburo. Sí, señor, ahí está. Generando toda la luz del plató. Qué maravilla. La energía cinética, ¿verdad? Y ojo, ojo, porque esto nos ilumina el plató y luego con lo que sobra le cargamos el móvil a John Sistiaga. Ah, bueno. Así que chúpate esa, Andesa. Yo no puedo más, ¿eh? Sí, aguanta un poco, aguanta. Es que me he comido un fosquito antes. No, pero aguanta, aguanta, no nos jodas el final. Yo no, tío, que es que yo soy vasco, pero yo es que yo soy Bilbao, tío. Hombre, que esto se va, ¿eh? Que esto no... ¿Qué pasa? Que tengo que subir yo, lo tengo que arreglar, lo tengo que hacer yo todo, al final dame algo, tienes algo, doping, ¿no? Algo un poquito de... No sé, tengo, toma, tengo... ¿Qué es eso? Pins de Lance Armstrong. Tío, gran reserva, tío. Eh, 85% Clem Buterol, ¿eh? Venga, para dentro. Por eso puedes iluminar todo el teatro. Tenemos que acabar con esto, vamos. Dale, dale, Keke, vamos. Gracias, hasta el próximo Locomundo. Nos vemos la semana que viene. En Cero, de Movistar Plus.